Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que sea de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que sea de ti Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero enredarme en tu pelo, jugar al amor Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero apretarte muy fuerte, sentir el amor Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero todos los caprichos que vienen de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero todos los caprichos que vienen de ti Quiero, quiero todo lo que venga de ti Te conocí por una amiga que teníamos los dos Vivías estudiando con tus gafas de color Usabas ropa suelta, ocultabas tu pudor Y nunca me escuchabas cuando te decía yo Pero tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Porque tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Nuestra vida no se aguanta Son las cosas que me matan Que se metan en mi casa Y hablen mal Tus amigas te acompañan Y de mentiras te bañan Sin pensar que así te dañan Voy a contarte Esposa, amante, que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Eran para hacerte mal Tú no debes escucharlos Tú no debes ya pensar Voy a contarte Esposa, amante, que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Eran para hacerte mal Tú no debes escucharlos Tú no debes ya pensar Sí Mamá Mamá Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero estás equivocada Y un día me decido Y me pongo en tu lugar Últimamente ¿Qué está pasando? No tienes tiempo Cuando has querido No estás pensando Que esto es un juego No te das cuenta Lo que te digo ¿Qué últimamente? ¿Qué está pasando? Si no me quieres Yo me despido Y he hecho todo Todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Se fueron poco a poco Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Y todos los recuerdos Todo, 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 todo Así como pude adorarte Si tuviera que olvidarte No olvidarte aprenderé La música entra caliente En su sangre La sienta en sus venas correr Las luces estallan La noche es fiesta y placer La fiebre lo atrapa Lo mata Se apodera de él Porque es El hijo del sábado Es Un hijo del sábado Es Tiene alas en los pies Porque es El hijo del sábado Es Un hijo del sábado Es Tiene alas en los pies El hijo del sábado Porque es El hijo del sábado Es Un hijo del sábado Es Tiene alas en los pies Porque es El hijo del sábado Es Un hijo del sábado Es Tiene alas en los pies Te llamas Alma Muñeca importada Te llamas Alma Pero no vales nada Tu nombre es Alma Y un padre que trabaja En una embajada Pero no vales nada Te llamas Alma Muñeca importada Te llamas Alma Pero no vales nada Tu nombre es Alma Que eres alinerada Estás muy bien dotada Pero no vales nada Tu vienes vestida Con pieles No vienes Igual que las otras mujeres Tu tienes la risa Muy fácil Pero en realidad No sabes Lo que quieres Te crees Reina de la noche Que puedes jugar Con los hombres Pero un hombre será El que te haga llorar Cuando te ame Y no vuelva más Te llamas Alma Muñeca importada Te llamas Alma Pero no vales nada He confiado tanto, tanto Me jugué mi vida entera Al tenerte a mi lado Todo por ti Nada por mí Hoy me miras de costado La indiferencia me daña No tiene sentido El volver atrás Tu amor es una aventura Una linda locura De ser siempre amantes Tu amor es el que perdura Pues mi corazón Ya no tiene más cura Tu amor es una aventura Una linda locura De ser siempre amantes Tu amor es el que perdura Pues mi corazón Ya no tiene más cura Aguante, aguante Jacinto Que la mano viene dura Aguante, aguante Jacinto Que la mano viene dura Aguántela Jacinto ya Aguántela Jacinto ya Jacinto que llega tarde Cuando sale a trabajar Jacinto cuando se escapa Se va para la ciudad No aguanta ya su mujer No le aguanta ni una más Me espera la mañana Con el palo de amasar Le pigue en la panza Le pigue en el ojo Le pigue en la oreja Le pigue en la espalda Le pigue en la panza Le pigue en el ojo Le pigue en la oreja Le pigue en la espalda Aguante, aguante Jacinto Que la mano viene dura Aguante, aguante Jacinto Que la mano viene dura Aguante la Jacinto ya Aguante la Jacinto ya Aguante Jacinto ya Pero como no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna Que luna La luna Que luna La luna que está llena de amor Mira la luna Que luna La luna Que luna La luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí El amor está ahí, está escondido pero sé que está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna Busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, qué luna, la luna, qué luna La luna que está llena de amor Mira la luna, qué luna, mi luna, qué luna La luna está llenita de amor Cuando la orquesta suena, todos se juntan Y en medio del tumulto, gritó una chica Me metieron la mano, ay, quién fue el incluso Me metieron la mano, ay, quién fue el incluso Lo miran a Paquito y pone cara Como diciendo, nena yo, yo no hice nada Qué buena cara hizo que, cobró el otro Qué buena cara hizo que, cobró el otro Y metió la mano, Paquito Y metió la otra, Paquito Y por culpa de él se llevaron, llevaron en cada otro Y metió la mano, Paquito Y metió la otra, Paquito Y metió la mano de atrás y llevaron en cada otro Y metió la mano, Paquito Y metió la otra, Paquito Y por culpa de él se llevaron, llevaron en cada otro Y metió la mano, Paquito Y metió la otra, Paquito Y metió la mano de atrás y llevaron en cada otro